Música El director de Inderba, Jorge Baena, ha resaltado la forma como se han cumplido las vacaciones recreativas que ha impulsado el instituto. Avanza de una manera positiva, hemos tenido buena acogida de la comunidad, parte de los niños, los padres de familia los traen. Aquí en Ruta, para que ellos se diviertan en estas vacaciones. Estas vacaciones recreativas han tenido como escenario de la Villa Olímpica y se han dado en el marco de la Ruta 65. Bueno, aquí están encontrando en el espacio de Ruta Kids lo que es pintucaritas, trabajo también de manualidades y toda la parte recreativa con ellos. También podemos encontrar ahí lo que es torneos, mini torneos de banquitas, de baloncesto, de voleibol y lo que es el tenis, tenis fútbol. Esto con el fin de que los muchachos y los jóvenes y los niños aprovechen el espacio libre en estas vacaciones. Y la idea es que vengan, que nos acompañen y que disfruten de estos espacios que son de todos nosotros. Para el funcionario, la respuesta a esta convocatoria por parte de la ciudadanía ha sido positiva.